¿Ya te vacunaste contra COVID y quieres viajar a Canadá? Síguenos en el resto del video para conocer cuáles son las vacunas que aceptará este país en su reapertura a los extranjeros. Y no olvides suscribirte. El gobierno de Canadá alista la reapertura de sus puertos de entrada sin restricciones a los viajeros que están completamente vacunados. Sin embargo, hay solo cuatro fórmulas aceptadas. El próximo 9 de agosto se comenzará a admitir la entrada de los estadounidenses vacunados, mientras que el resto de los extranjeros deberán esperar hasta el 7 de septiembre. Los habitantes de Estados Unidos no tienen de qué preocuparse, ya que todas las vacunas que se aplican en el país son aceptadas en Canadá. Sin embargo, países como México aplican productos que están fuera de la lista. Los completamente vacunados con las fórmulas avaladas por Canadá pueden saltarse la cuarentena de 14 días y la prueba de COVID después de la llegada al país, aunque deberán presentar la prueba realizada previo al ingreso. En la lista de vacunas reconocidas se encuentran las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. El gobierno canadiense especifica que las que no se aceptan para el estatus de completamente vacunados son las de CanSino, Sputnik, Sinopharm, Sinovac y Vector Institute. La administración del primer ministro, Justin Trudeau, dejó abierta la posibilidad de que en el futuro se extienda la lista, pero no dio una fecha específica. Los viajeros que no estén vacunados con una fórmula aceptada por Canadá deberán cumplir con estos requisitos al llegar al país. Será obligatorio que cumplan una cuarentena de 14 días al llegar a Canadá en un hotel autorizado por el gobierno, pero con el costo cubierto por el viajero. Deberán presentar los resultados negativos de prueba de diagnóstico de COVID-19 realizada como máximo 72 horas antes de la llegada al país. Además, tendrán que someterse a una prueba al octavo día de su llegada a Canadá. Todas las personas, sin importar si están vacunadas o no, tendrán que registrarse en la aplicación para dispositivos móviles Arrive Can para ingresar su prueba de COVID, síntomas de enfermedad respiratoria, comprobante de vacunación y plan de cuarentena. Algunos viajeros también podrán ser seleccionados al azar para presentar una segunda prueba de diagnóstico luego de llegar al país. Los viajeros que estén vacunados con dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson deberán ingresar los datos de su vacunación en la app Arrive Can antes de llegar a un puerto de entrada. El esquema completo de vacunación se tuvo que haber cubierto al menos 14 días antes del ingreso al país para calificar para la extensión de restricciones. En esta aplicación se debe detallar la fecha, lugar y vacuna con la que se recibió la primera dosis, así como la información de la segunda si es el caso. Además, se debe ingresar una foto y archivo PDF del comprobante de vacunación en inglés o francés o con una traducción certificada. Además, el comprobante original se debe llevar al momento de viajar. Para más información para tu viaje a Canadá, visítanos en viveusa.mx mis detalles. Música 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 Gracias por ver el video.